Este sábado el Santiago Cañizares acogía uno de los mejores partidos que se pueden ver en el grupo A de la segunda división del baloncesto en silla de ruedas. El baloncesto en silla de ruedas Puerto Llano AMIAP recibía en su feudo a un baloncesto sobre ruedas Vista Azul que solo había perdido un partido en todo el campeonato. Hasta hoy, los locales que habían caído derrotados en los dos últimos choques comenzaban el encuentro muy enchufados e intensos, dominando el rebote y con grandes acciones de sus baluartes ofensivos, Mariano y Brox. En el equipo sevillano, solo Israel, que acabó con 20 puntos, conseguía mantener el tipo en un Vista Azul que echó mucho de menos en el encuentro los puntos de Valderrama, que estuvo paupérrimo en el tiro y solo consiguió anotar 14 puntos. Y Frutox. El partido llegó al descanso con un 30-23 favorable a los locales. La tónica del encuentro seguía siendo la misma y Brox comenzaba un recital de asistencias que terminaría en 7, además de 17 puntos, siendo el máximo anotador de los locales. También aparecían jugadores importantes en los mineros como Valentín y Jesús Raya. El míster del Vista Azul, Francisco Almagro, no conseguía dar con la tecla para frenar la sangría ofensiva a la que se estaba viendo sometidos. Los tiros forzados, las posesiones mal ejecutadas y las malas decisiones terminaron por hundir a los sevillanos, que afrontaron el último cuarto con una desventaja de 17 puntos que se mantendría así hasta el final, llegando al resultado definitivo de 64-47. De esta manera, los puertollanenses igualan en la clasificación al Vista Azul, eso sí, los andaluces con un partido menos.